Música Ah, mierda, ah, mierda, no, no Este lugar me está destruyendo la garganta, acá hay esporas o algo parecido Vámonos, vámonos de este lugar, vámonos Pero acá va a haber, acá va a haber criaturas Como si no las estuviese viendo, como si no las estuviese viendo No las veo, pero van a aparecer Es que lo sabía, es que lo sabía, mirá, mirá Maldita habilidad que tienen de teletransportarse Y malditos científicos que me mandaron acá, eh Putos científicos, míralo, 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 míralo Oh, mierda, oh, mierda Los cabezones voladores otra vez, no, no Creo que no me han visto todavía, creo que no me han visto Quítate el grama de mierda Uh, uy, como esquive esa, uy, como esquive esa Hola, hola Está atacando desde el otro lado Listo, uno menos, uno menos Tranquilo, Barney, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada No es tan grave, no es tan grave Vos podés, vos podés Allá está, allá está, allá está Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Veo su puta sangre verde Dios, me cago en este lugar Esto es donde me hace saltar Allá, no, no, gracias Prefiero, prefiero el camino seguro Oh, mierda, mierda No, 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 quítate, quítate Oh, mierda Mierda, sí, me cago en los científicos que me trajeron en este lugar Me cago en los que me trajeron acá Claro, mucha charla extraña Se aprovechan de mi educación de Escuela pública Que no entiendo una mierda de lo que me dicen Y me engañan Y donde termino, en este lugar Un hermoso lugar lleno de Demonios Alienígenas Oh, mierda Y putos Putos cangrejos que se esconden tras las paredes Au Au Es que Es como si ya no lo estuviese viendo Ya no me sorprenden Se esconden detrás de cada puta roca Dios Odio el ruido metálico que hace este lugar cuando camino, eh Lo odio Me está destruyendo los oídos ¿A dónde se supone que voy a ver? Ay, no Me voy a matar, ¿verdad? Me voy a Ah, 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 ah Oh Uy, menos mal, menos mal No, no Más de ustedes no Déjenme en paz Basta, basta Listo, acabé con él Acabé con él Acá hay otro Vení, vení, vení No te tengo miedo Listo Esto es otro portal, ¿verdad? Estoy en el mismo lugar que antes No sé, yo me voy Adiós Ah Ah No sé yo Ah 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 Alguien tendrá que ir al nivel inferior y conseguir esa célula de energía. Unos colegas bajaron hace un tiempo, pero desde entonces no hemos tenido necesidades suyas. Me temo lo peor. Ajá. No me gusta ponerle en esta situación, pero debe comprender que si no va nadie, ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida. Además, usted es el mejor preparado para enfrentarse a los peligros que pueden acechar. Demostraré la entrada al ascensor que van a generar... No, 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 no. Vení, vení, vení acá, vení acá. Dios, qué ganas de... Qué ganas de reventarte de un tiro. ¿Para qué me hicieron ir? ¿Para qué? ¿Qué resolví? Nada, viajé, maté bichos y volví. Y sigue todo igual. ¿Cuál era el objetivo de esto, eh? ¿Cuál era...? ¿Por qué no guardan las cosas donde corresponden? ¿Por qué no...? No puedo, venga. Bueno, abajo están los viejos generadores que antes suministraban energía a este laboratorio. Ajá. Allí abajo debería encontrar lo que estamos buscando. Cuando localice una célula de energía debe asegurarse de que está cargada. Ahí debe enviarla en el asesor de cáncer. Vuelve. Sí, sí, sí. Y tengo que ir yo, ¿verdad? Ustedes están muy ocupados siendo científicos. Mirá cómo se va corriendo. Mirá cómo se va corriendo. Hijos de puta. Hijos de puta. Ojalá sufran. Ojalá sufran toda su vida. Ojalá tengan el peor de los destinos. No los pienso ayudar más. Nunca más. Hijos de mil puta. Los odio, eh. Los odio fuertemente. Tengo miedo a dónde estoy bajando, eh. Esto se ve muy rojo. No me gustan las profundidades de este abismo. Ya estoy escuchando bichos. Ya estoy escuchando putos bichos. Es que... Es que va a estar al otro lado. Van a estar al otro lado. Es tan obvio. Es tan... Míralo. Míralo. No me vio. Aún no me vio. Listo. Listo. Que te comas al científico me parece genial. A mis compañeros guardias no. Ya está. ¿Verdad? Dios. Incluso brillan y todo. Son viscosos. ¿Qué? Perfecto. Perfecto. Todo roto. Así me gusta. Ya. Mis compañeros científicos no bajaron. Claro que no bajaron. Si está todo destruido. ¿Cómo? Yo, yo, yo. Yo ya ni me voy a esforzar. Yo... Ya ni sé lo que estoy haciendo. Yo me voy a rendir muy pronto. Mierda. Está bien, señor. Yo puedo llevar. Esas cosas están por tu partes. Tenemos que salir de aquí. Buenos Unidos. Si no conseguimos cargar la célula de energía, moriremos todos. Lo voy a tener que hacer yo, ¿verdad? Oh, mierda. Yo me encargaré. Ok. Ok. ¡Ey, ey! Mierda, no puedo hacerle nada. No puedo. Oh, que es que había una puerta. Que acá... Ah, perfecto. Está cerrado. Ah, perfecto. Está todo cerrado. Ah, maravilloso. ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¿Eh? No, 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 no. Por acá tiene que haber un paso. No, no, no. No me jodan. Por acá tiene que haber... Hola. Perfecto. Perfecto. No hay más camino. Listo. Se acabó mi aventura. ¿Puedo volver? ¿Qué mierda es eso? Oh. Oh, mierda. Esos no son bichos. Los bichos no tienen soldadoras. Eh, em, em, em. Oh, esto, esto, esto. Venga, venga. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Quieren joder conmigo? Vamos a joder bien. Vamos a joder juntitos. Abran la puerta. Abran la puerta nomás. Ajá. Vamos, vamos. Tiren abajo. Tiren abajo. ¡Sorpresa! No les di. No les di, ¿verdad? No les di. Ah, au, au, au. Mierda, mierda. ¡Oh! ¿A dónde crees que vas? Aquí tengo la linterna prendida. ¡Qué idiota! Me estaban viendo. ¡Oh! Hay otro, hay otro. ¿Ven? Es que son tan tontos. Vienen directos por mí. ¿Dónde están su estrategia militar? ¿Dónde? ¡Dejó una granada! ¡No! Hijo de puta enfermo de mierda. Se inmoló. Pero se inmoló. Ok. Ok. No vamos a cuestionar su accionar. Estúpido. Simplemente vamos a continuar. Mierda. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Ok. ¡Tomen eso! Allí están. Allí están. ¡Tomen esta! ¡Listo! ¡Listo! Así me gusta. Así me gusta. Acabar de la raíz con las basuras. ¡Uf! ¡Uf! Que estoy cagado. Sí, 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 sí. Más explosivo plástico. Perfecto. De hecho, también tengo... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Que tengo el poder supremo acá. ¡Que tengo el poder supremo! Venga, venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé si le diga a alguien, pero al menos puedo recoger la munición, que es lo que me importa. ¿Todo? Armado hasta los dientes. Conmigo no se jode, ¿eh? Conmigo no se jode. Poder off. Tengo que activar energía. Lo típico. Apretar botones. No es mi tarea, pero como nadie más la hace, tendré que hacerlo yo. Toma eso, hijo de puta. ¿En marcha quién? ¿En marcha quién, eh? Venga. Munición para mí. ¡Oh, cajitas! ¡Cajitas, compañeras! Lo escuché, lo escuché. Ahí ya está, ahí ya está. Ven. Si no vienen, me tiran granadas y no... ¡Mierda! Dolió, dolió, pero no importa, no importa. ¡Ah, acá tengo salud! La bella salud. ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están dando en toda la puta cara! ¿Hay más acá? ¿Hay más acá? ¡No! ¡Ah! Acá tampoco hay más. Acá tampoco hay más. Acá va a haber... Acá va a haber alguno. Yo no confío. Acá va... ¿No? Parece... Parece que no. ¿Por qué no puedo usar estos de protección? ¿Por qué? Ok. Esto no se puede activar. No voy... Eso suena a trampa. No voy a ir por ahí. Voy a ir por este lado. ¡Mierda! Era una puta trampa. Era una puta trampa. Ok. Ok. ¿Y acá dónde voy? Acá... Acabo de dar toda la vuelta. Acabo de dar toda la puta vuelta. Me cago. Este lugar me está mareando. Este lugar me está mareando. No estoy entendiendo por dónde voy. ¿Cómo sigo vivo? Esa es la pregunta real. Mi pregunta existencial es... ¿Cómo todavía he sobrevivido? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cómense esa! La dispare muy mal. La dispare muy mal. ¡Tomen esa! Allá arriba hay otro. Allá arriba hay otro. ¿Le estoy dando? ¿Le estoy dando? No, le estoy dando. Listo. Uno menos. ¿Y vos? Dos menos. Falta uno, ¿eh? Falta uno que lo he visto ahí. Yo voy a ir por acá abajo. Yo voy a ir por acá abajo. Listo. Por acá no me ven. Por acá es más seguro. ¡Uh! Está atrás mío. ¡Tonto! ¡No me viste! ¡Ja! ¡Dios! ¡Qué idiotas que son, eh! ¡Qué idiotas que son! ¡Tonto! ¡Ah! No sé por qué me preocupaba en un principio. Si la inteligencia de estos tipos es... No me había dado cuenta. ¡Ahí está, compañero! ¡Mierda! Tardó en explotar. Pero le di igual. Mira, mira, mira. Quedó ahí temblando. Como me gusta. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No, no, eh. ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Y yo estoy cargando! ¡Au! ¡Ah! ¡Basuras! ¡Solta el arma! ¡Solta el arma! Bueno. También no la sueltes. Déjatela. Me da lo mismo. ¿Esto me lleva a algún lado? No. Obviamente está. Todo está roto. Todo está roto en este lugar, eh. Todo está roto. ¡Oh! Salud. Mi favorita. No puedo pasar. Pero puedo recoger munición. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí que estamos hablando en mi idioma, eh. Ahora sí. Venga. Vámonos. Vámonos para arriba. Vámonos. ¿Qué se siente? ¿Eh? ¿Qué se siente? Divertido, ¿verdad? Ok. Y toda la vuelta. Perfecto. Me llevo el arma. Matanga. No les voy a dejar nada. Ningún botón funciona en este lugar. Estamos teniendo un problema acá. Este camino. No me gusta mucho, eh. Oh, mierda. Un detonador. Un detonador. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué? Ok. Explosivos. Acá falta algo. Esto no va a explotar, ¿verdad? No. No, 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 no. Acá falta un conector. Falta algo que una eso. Estoy escuchando. Estoy escuchando bichos de mierda. Los estoy escuchando. Es que no sabía. Es que... ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Uy, qué cagazo que me pegué. Uy, qué cagazo que me apareció al lado. ¡Oh! ¡Oh! Creo que me hice caquita, eh. Creo que tengo los pantalones medios... Mmm... Sucios. Necesito un cambio. Necesito un cambio. No hay más, ¿verdad? No hay... ¿Y cómo se supone que voy a aquel lado? O sea, no, en serio. ¿Cómo se supone? Pensala, pensala bien, Mardi. Eh... Esa agua es tóxica. Seguro. No tiene un color bonito. Intentaré... Yo qué sé. Intentaré... ¡Ah! Ahí está. ¡Ve para allí, mierda! ¡No! ¡No! Acá. Acá, por favor. Por favor. Pero que no pasa. Que no... ¡Ah! Esto servirá de conector. Espérate. Ven, aquí. Aquí. Así. ¡Oh! ¿Qué pasa si le doy ahora? ¡Oh, mierda! ¡Oh, que soy un puto genio! ¡Que soy un puto genio! ¡Y no lo sabía! ¡Oh, por Dios! Toma eso, clases de química, las cuales nunca presté atención. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no, no! Es que, claro. Ya estaba... Estaba muy calmado. Estaba muy calmado para que no hubiese nadie. ¡Munición, munición, munición! ¡Me cago! ¡Me cago! Tienen que venir siempre, ¿no? ¡Siempre! Ok, 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 ok. Señor escarabajo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! A este no lo vi. ¡Ah! ¡Gastemos, gastemos, gastemos munición que tenemos de sobra! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡No, no! ¡Basta, basta, basta! ¡Había otro ahí! ¡Había otro! ¡Ah! ¡No le estoy dando, no le estoy dando! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¡Uf! ¿Por qué está todo tan roto y todo chispeante? Nada funciona en este lugar, ¿eh? Nada funciona en este puto lugar. Ok, más de estos. Con lo que me gustan, con lo que me gustan... Es que míralos, es que míralos, míralos. ¡Pero la...! ¡Ah! Voy a terminar con la cara marcada, voy a terminar con la cara marcada y destruida. Ok, estoy del lado oculto de este lugar. ¿Qué hay que hacer? ¿Así? ¡Oh! ¡Listo! ¡Perfecto! Ya no hay más nick. ¡Mierda! ¡Ponozco muy alto! Sigo sin poder pasar al otro lado. Y ahora que sí tengo que volver... Tengo que... No entiendo nada. Sí, sí. Grita todo lo que... ¿Cómo podía gritar si ya se había desintegrado? A veces no entiendo cómo funciona esta gente. ¡Oh! ¡Activé un poco de energía! La barrita está subiendo. Bien. Eso significa que tengo que apretar más putos botones. ¡Vámonos! No me fijé que hay abajo antes. ¡Mierda! 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 Voy a morir. ¡Mierda! Voy a morir. Parece que no. ¡Parece que...! ¡Hijos de...! ¡Ah! Los cangrejos me tienen las pelotas no infladas. Explotadísimas ya. Tengo que revisar cada rincón como un idiota. Porque si no, me atacan. Cada rincón. Acá va a haber otro, ¿no? ¿Ves? Cuando reviso, no hay nadie. Perfecto. Esto tendría que seguir estando tóxico, pero... Yo no confío en este lugar. En fin. Que sigo sin poder ir al otro lado. No sé qué hice. No sé qué activé. ¡Oh! Y esta zona activa. ¡Oh! Creo que estoy entendiendo cómo funciona esto. Ok. Sí. Me van a obligar a... Me cago. En fin. Veamos. Así. Sí. Esto... Esto está rompiendo las leyes de la física, ¿eh? Ok. No, 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 no. Más allá, más allá. Ok, ok, ok. Espérate, espérate. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que tengo que planear! ¡Que tengo que planear movimientos! Yo no soy hábil en esta mierda. Eh... Acá. ¡Ve para allí! ¡Mierda! Despacito, despacito. Tenemos que crearnos un puente. Un bonito, precioso y saludable puente. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Que estoy escuchando bichos. Que estoy escuchando bichos. Apúrate, Barney. Apúrate, apúrate. Seguro que este puente funciona así. Seguro que... Yo qué sé. Yo qué sé. A ti te voy a poner más acá. Y a ti... Espérate. Tú ven... Tú ven... Tú ven... Ven más acá. Mierda. Ya no lo puedo subir. Ya no lo puedo subir. No sé si esto va a estar cerca ahora o no. No, no. Mierda. No, 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 no. Quédate. Ok. 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 Me parece que lo dejé... A ver. Muy, muy lejos. Tendría que haber uno ahí arriba. El problema es que ahora no los puedo subir. No, no los puedo... Oh, y la cagué, ¿verdad? La... En fin. No sé. Veremos lo que sale. No, 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 no puedo estar pensando todo. Si lo consigo, lo consigo. Si no... Mierda. Ah, genial. El cuerpo trabándome el ascensor. Gracias. Vamos. Ahora sí. Perfecto. Vamos con cuidado porque seguro se van a seguir teletransportando mierdas a este lugar. A ver. A ver qué tal lo hice. No veo, no veo los barrios. Oh, acá vienen, acá vienen. Oh. Sí, sí. Mierda, mierda. El último me quedó muy lejos. El último me... No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Barney, te vas a morir intoxicado en agua, ¿eh? Te vas a morir intoxicado. Puedo probar, eso sí, pero... Eh... Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. ¿Qué es todo eso? No, 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 no. A mí, a mí no me van a joder. Hijos de puta. Hijos de puta que me detuvo el misil. No, no. ¡Toma eso! Perfecto. Ahora sí que lo hicimos bien. Ok. Cuidado. Oh. Cuidado, Barney, por Dios. Oh. 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 No. Llego, 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 llego. Oh. Perfecto. Perfecto. Listo. Listo. Olvidémonos de esta mierda. Estoy... Estoy escuchando a uno. Tiene que estar ahí. Tiene que estar por acá. O de este otro lado. No sé. Por Dios, puerta, ábrete. Gracias. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Gracias por anunciarse y ser tan chillones, eh. Gracias. Gracias, demonios alienígenas o lo que sean. No. No. Basta. No los quiero más. No me está gustando esto. Estos gemidos de este lado no me gustan, eh. No, 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 no. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. ¡Cómanse esa! ¿Cómo que no les di? ¿Cómo que no les di? ¿Por qué no les estoy dando? ¿Por qué? ¿Qué mierda está pasando acá? ¿Qué mierda? ¿Contra quién están peleando? ¿Contra qué cosa están peleando? No. No, 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 no. Ustedes peleen entre ustedes. Yo no me voy a meter. Ah, listo. Sano. Mierda. Hay mucho ruido, eh. Acá hay líquido tóxico. ¡Ah! 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 Me vieron. Ya me vieron. Ya me vieron. Ya me vieron. Claro que sí. Claro que sí. Ya me tuvieron que ver, ¿verdad? Listo. No podían pelear contra lo que estuviesen peleando del otro lado, ¿no? No. Tenían que venir a por mí. ¿Por qué sí? ¿Por qué es divertido? Ataquemos a Barney. El pobre guardia estúpido que tuvo un día del orto y nada le sale bien. ¿Por qué no? Claramente por ahí no es el camino. Ok. Ok. Este lugar se está viniendo abajo. Ya los extrañaba, ¿eh? Ya los extrañaba. A pareadores de cabezas. No pueden pasar cinco minutos sin que haya uno molestándonos. Míralos, 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 míralos. Y abajo de la escalera va a haber otro porque... Ah. No me sorprendería, ¿eh? Son hábiles para esconderse los hijos de puta. Estoy escuchando otro todavía. Estoy escuchando otro. No se te ocurra saltar hacia mí. No se te ocurra. Ah, perfecto. Fuego que me va a hacer daño. ¡Ah! Ok. 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 Lo escuché. Lo escuché. Lo escuché. ¿Hola? ¿Hola, compañerito? ¡Hola, compañerito! Hijo de puta. Hijo de... Vení acá. Vení acá. No sabe ni dónde está el pobre. Está perdidísimo, ¿eh? Está igual que yo en cierto aspecto, pero... Uf. Uf, qué idiotas que son todos en este lugar. Listo. Ya, ya, ya. Ya estamos. Ya estamos, por favor. Sala de control. Acá puedo controlar todo. Acá... Tiene que haber uno siempre, ¿no? Tiene que... No, no te cierres puertas. No te... Toma eso. Así me gusta. Así me gusta. Perfecto. Que no queden ni rastro de esos desgraciados. Cuanto más se destruyan, mejor. Eh... Tengo que activar todo, ¿verdad? Yo le voy a dar... ¡Ah! A todo. ¿Por qué no? Venga. No sé qué estoy haciendo. No sé qué carajo estoy haciendo. La energía sigue apagada. Entonces... ¡Oh! Ok. Ok. La energía sigue igual. ¿Portales? ¿Portales? No. No, 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 no. Ok. La energía está prendida. La energía está prendida. Vamos. Vamos, 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 vamos. No sé a dónde tengo que ir. Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que volver. Tengo que... ¿Puedo pasar por acá? Puedo pasar por acá. Perfecto. Eh... ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué? Cuidado. Cuidado, Barney. Cuidado. No sé, yo vuelvo, yo vuelvo. Yo activé la energía, que era lo que querían. Listo. Volvamos con el rosa vergas ese. Estoy cansado de este lugar, eh. Pero muy cansado. Oh, si activé la energía significa que... Oh, los ascensores ahora funcionan. ¿Qué? ¡No! Ah... Hago subir esto. Perfecto. Pensé que se estaba alejando. Ok. Vámonos, vámonos. No tengo tiempo que perder. Sí, sí, sí. Ya, ya. Gracias. Gracias. Ya que... ¡Mierda! Este lugar es nuevo. Acá había otro, ¿no? Acá había otro. Precisamente había otro. ¿Y en este lugar qué hago? Ah, curadito. Acceso al elevador. Oh, di toda la vuelta. Que es donde atacaron al guardia, ¿no? Está vivo. Amigo, ¿estás bien? Esperaba tu llegada. Tienes que cargar esta célula de energía y llevársela al doctor Rosenberg. Te ayudaría, pero estoy mal herido. Probablemente puedas pasar la célula de energía por la valla que hay en la estación de carga que está detrás de mí. Veré si puedo quitarme del medio. Ay, por Dios. Ay, está destruido. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias, compañero. Tengo... Oh, tengo que meter esto acá. ¿Lo puedo levantar? Ay, Dios. Pesa mucho. No tengo capacidad para cargar cosas, ¿eh? No. No, 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 no. Le di sin querer. Le di sin querer. Ahí está. Ahí está. Oh, mierda. Por Dios, como resbala esta porquería. Ahí está. Ahora sí te vas. Ahora te vas. Ah, usamos tecnología de portales para teletransportar cosas. No podíamos hacer un carril para que se lleven los productos, ¿no? No se fue, ¿eh? Sigue, sigue acá. O sea, ¿hola? Oh. A lo mejor la cargué. Ya, 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 ya. La cargué y ahora tengo que... ...llevarla por este otro lado. Bien, 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 bien. A ver. Y esto sí lo lleva, ¿verdad? Oh, aceptado. Perfecto. ¡Adiós! Mierda, mierda. No te metas ahí, Barney. Cumplí con mi trabajo. Voy a descansar y luego iremos a ver al Vergarrosas ese odioso. Porque yo ya no puedo más.